¿Tu madre qué tal está a esta hora? Mi madre bien, sí. ¿A qué qué hace ahora? Pues estará trabajando. Ah, se está currando. Claro, mi madre está trabajando hasta las cuatro, hasta las tres, me ha dicho hoy. Ya, pero no cogería el teléfono, ¿no? Ah, no lo sé, es que está trabajando. Es decir, queríamos que tú le hicieras una broma a tu madre, poniéndole al altavoz. Pues mi madre me va a decir, ¿qué dice, nene? Pues si siempre lo estoy hablando de uno. No, esto es muy sencillo, ¿vale? Nosotros vamos a ir escribiéndote cositas para que tú vayas diciéndole a tu madre a medida que arranca la historia. Es decir, tú la llamas, pones el altavoz y le dices, Que mi madre es muy preocupada, como la llame. Pues por eso, oye. Que ella llama a la policía y todo, ¿eh? Lo hacemos por eso, claro, si fuera de hielo no lo haríamos. No, pero lo que queremos es que le digas que el gato se ha metido en la lavadora. Ah, vale. Y tú no te has dado cuenta. Y le he puesto la lavadora. Bueno, mi madre, ya verás. Entonces, a partir de ahí hay que crear una historia. O sea, a partir de ahí a tu madre le tienes que decir, oye, pues yo qué sé, joder, que se me ha quedado la cara, como las caras de Belmez, pero lo mismo en mi camiseta. ¿Qué hago? ¿Cómo se quita esto, no? Vale, pero yo creo que mi madre no me va a coger el teléfono, ¿eh? No lo va a coger. Es que está trabajando. ¿Piensas en alguien? A lo mejor, ¿alguien a quien le puedas pedir consejo? ¿Alguien a quien le puedas pedir consejo? Porque el gato está en la lavadora, básicamente. Ay, no lo sé. ¿Alguien a quien le pueda pedir consejo? A mi padre, ¿lo puedo llamar? Bueno, mi padre. A ver lo que suelta a mi padre. Venga, venga, tu padre. Que mi padre tiene tela, ¿eh? Lo que tú quieras, ¿eh? A ver, tampoco te queremos meter en un marro. No, no, lo llamo, venga, lo llamo. Si no lo haces, pues al salir te cortarán la cabeza y ya está. Mi padre tiene tela, lo que puede soltar y yo no soy responsable de lo que mi padre me ha soltado. Vamos a la radio. O sea, tú al llamar, lo que le tienes que decir como súper preocupado es que has puesto la lavadora y está el gato dentro. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y a raíz de ahí, nosotros te vamos a ir poniendo cosas aquí para que se lo... Con lo mismo mi padre se me dice, pues nada, puedo enterrarlo o algo así. Yo te lo digo. Bueno, vale. Pero tienes que ponerte como en el papel, papá. Sí, sí, ya me pongo. Oye, ¿qué hago? Es que la mamá está trabajando. ¿Qué hago? ¿Te ha pasado alguna vez? Vale. ¿Cómo lo llamo? ¿Lo llamo ya con mi móvil? Sí, sí, dale. Ah, venga, pongo el barrio libre. A saco. Venga, va. Sí, vamos a dejar esto en silencio. Dime. Oye. Dime. ¿Qué haces? Pues nada, ahora estoy en... En Orito, que mañana va para ir a Madrid, que tiene cargada el pasaporte y ha quedado con un autobús que viene a recoger. Ah, vale. Y hemos venido aquí para no... Escucha, que te llamo... Es que estoy un poco nervioso porque la mamá no me lo coge porque está trabajando. Que es que... Mira, te cuento lo que me ha pasado para ver qué hago. Estaba en casa, he puesto la lavadora y estaba el gato dentro. Adiós. Y he puesto la lavadora, pero nada, ha durado media hora porque lo he parado enseguida. Sí. Y no sé qué hacer. Pues no sabes lo que hacer, pues no tiene veterinario. Ya, pero como dicen que los gatos tienen siete vidas. Ya, pero bueno, pero si ha tragado agua o lo que sea. El gato está bien. El gato está raro. Claro, de los mareos, mareos y todo. Si ha estado dando vueltas... Es que se me ha quedado... He sacado una camiseta y se ha quedado la cara del gato en la camiseta puesta. Con el detergente. Pues escucha, yo creo que lo mejor es llevar al veterinario porque a lo mejor si andaba detergente... A lo mejor le tienen que echar un colirio a los ojos, donde la gente... Sí, los ojos sí los tiene irritados. Claro, claro. Pero es que eso, las medidas y todo eso... No te cuesta nada cogerlo y llevarlo al veterinario. Ah. Es que está... Me estoy preocupado porque está haciendo como ruidos raros, pero no son maullidos. Son como ladridos. Está como el gato... Como así. Sí, pero eso a lo mejor es del susto. Ah, sí, se le oye. Se le oye, sí. Se le oye. Pues puede ser que se ha asustado de girar ahí en la lavadora. Claro, del susto... Del susto que tiene el animal de haber estado dando vueltas en la lavadora. Y tú sabes... Y no por ratos. ¿Tú sabes si hay algún sitio que vendan vidas para el gato? Por Amazon o ahí abajo de tu casa no hay un... ¿Un esto? ¿Un qué? Un... ¿Pero para qué? ¿Para qué me has dicho? Vidas para el gato. ¿Vidas? Vidas, vidas. Como en el Super Mario. ¿Vidas? ¿Vidas para el gato? Claro. ¿Cómo vidas para el gato? ¿Te estás quedando conmigo? ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!